La medida de fuerza estaba ya votada por todos los gremios que integran el FUD. La FED había tenido congreso y ahí se había decidido medida de fuerza. La semana pasada la gobernadora llamó a una nueva reunión paritaria, donde el viernes hizo una nueva oferta, donde lo que ha cambiado es que en vez de hablarse de una oferta anual, como siempre ha sido, ofrece un 10% semestral, lo cual implicaría volver a estar en conflicto o en negociaciones en julio. Y bueno, el miércoles tenemos un paro por 24 horas con movilización a la Casa de la Provincia en Capital Federal. Desde la provincia lo que han dicho es que esta medida no ayuda en la negociación y que se va a descontar el día no trabajado. Sí, es que con esta gestión ya está claro que las medidas de fuerza van a ser descontadas. Lo que el Frente de Unidad Docente ha presentado es medidas cautelares y bueno, en principio hasta ahora no ha habido descuentos masivos por esta medida que han presentado los gremios. Pero sí, es como que no está en la negociación el no descuento de los días de paro, como sí sucedía años anteriores. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué clima perciben en los docentes considerando que tal vez algunos no quieran parar, que tengan temor a perder el presentismo? ¿Un poco qué es lo que observan? Sí, en realidad el tema del presentismo no es algo que nosotros tengamos todavía. Es algo que está dentro de las propuestas de este año, el presentismo que es dinero que está por fuera de lo que compone salario. Entonces, bueno, eso no se perdería tanto que todavía no se percibe. Lo que sí nosotros hemos percibido es un adelanto a cuenta del aumento de este año, que tampoco han percibido los jubilados porque todavía no hubo un acuerdo salarial. Así que a los activos nos van dando estos acuerdos, digamos, este adelanto a cuenta. La expectativa, creemos que va a ser importante la medida de fuerza, por ahí un paro de 24 horas los docentes están dispuestos a cumplir, digamos, acompañar. Y además hay bastante malestar por esta situación de no arreglo, esta cuestión del descuento. Hay muchos docentes que no han cobrado el salario. Entonces, bueno, creemos que va a ser importante y que la movilización también va a ser importante. ¿Y qué expectativas tienen en torno a la continuidad de esta mesa de diálogo, de esta posibilidad de acuerdo? Y los gremios siempre dispuestos, la FEB como el resto, al diálogo. A sentarse las veces que sea necesaria a dialogar y a tratar de llegar a un acuerdo, porque además tampoco a nadie le conviene estar con una incertidumbre de no saber cuánto va a ser el salario que vamos a tener este año. Así que, bueno, esperamos que la gobernación llame a una nueva reunión y que realmente la oferta sea superadora y que tenga en cuenta el salario docente, es decir, que la oferta sea, que impacte sobre el básico. Así llega a todos, jubilados y activos. Gracias.